Hola gente, ¿cómo estamos? El día de hoy. De cierta medida este video fue algo improvisado, por así decirlo, por catalogarlo de alguna manera. Es que se supone que tocaba un lunes un sobre, yo hice todos los retos de esta semana, los pasé, y acabo de hacer nomás el reto del día de hoy, y por alguna extraña razón me aparece que me falta un reto cuando no es así, y además pues por eso no me quiere dar el sobre, así que pues ante otra cosa tuve que adelantar sí o sí la apertura que están viendo a continuación, así que pues es algo muy raro, que no sé realmente qué habrá pasado, pero bueno, al menos sí o sí hay video el día de hoy, y de paso, cierto, antes que se me olvide, perdón si no aparecen, voy a enviar los saludos, perdón si sus nombres no aparecen en la pantalla, si solamente se escucha pues yo decirlos, o sea yo pronunciarlos, ¿vale? Este, saludos para, en esta ocasión van para Sanz, para Roger Ortiz R14, para Sebastián Lorenzo, para Ramorixis, y para Dariel Pro 1600, ya saben que si quieren lo que son pues saludos, dejen en esta ocasión, pues para el próximo video, dejen en esta ocasión en los comentarios pidiendo los saludos, las cinco primeras personas que pidan saludos, esas normal las voy a escoger para el próximo video, que en esta ocasión vendría a ser el miércoles de puzzles, ¿ok? Lo digo porque hay personas que me siguen pidiendo así saludos, saludos y toda la cosa, pero no cumplen con la regla, Ah, y ahorita es cierto, no envío saludos, este, secuenciales repetidos, por ejemplo, si Dariel, ahorita le envío un saludo en este video a Dariel Pro 1600, si él llega entre los cinco personas en los comentarios de este video que le envíe de vuelta los saludos, yo no le voy a enviar saludos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya apareció en el video de hoy, él puede pedir, si es que obviamente entra en el rango de los, como se llama, de los cinco primeras personas el día miércoles, que le envíe para el próximo, ahí sí puedo hacerlo, no envío dos días seguidos, así más claros, a la misma persona, ¿ok? Lo digo por un por si acaso, aunque sé que igualmente habrá gente que siga pidiendo lo mismo, y pues nada, me tocó adelantar sí o sí esta apertura, y pues creo que no tengo nada más que decir, que espero que tengan un buen día, ojalá no les haya ocurrido el mismo error que yo, y les haya tocado un buen sobre el día de hoy lunes, y pues nos estamos viendo de aquí para la próxima. Bye, cuídense. ¡Suscríbete al canal!